qué tal amigos buenas tardes aquí le traigo el reporte de monitoreo del senapred del volcán popocatépetl las últimas 24 horas recuerden que este reporte lo pueden encontrar en www.senapred.gov.mx aquí nos informa acerca de la situación del volcán diariamente vemos que en instalaciones tuvimos 53 exhalaciones cero sismos vulcanotectónicos tremor 357 minutos explosiones no se registra en las últimas 24 horas por medio de los sistemas de monitoreo volcán popocatépetl se identificaron como ya lo repetimos 53 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y ligeras cantidades de ceniza en los vientos se dispersaron de manera preferencial al sector este vamos a ver esta imagen cómo se dispersaron las cenizas asimismo nos muestra un vídeo del senapred el cual vamos a ver a continuación al momento de este reporte se observa una emisión constante de vapor de agua gas volcánicos y ligeras cantidades de ceniza que los vientos dispersan al norte curviando al este bien amigos pasando al tema de sismos vamos a ver el tema de la www.sn.unam.mx como nos dice que hay 76 sismos en dos días el último sismo está registrado con una magnitud de 4.0 a las 12 38 horas del mediodía hoy 16 de abril del 2019 al suroeste de tapachula chiapas aquí vamos a ver en el mapa cómo se registró este sismo de 4.0 de magnitud es el último que nos está mostrando el servicio sismológico nacional aquí al suroeste de tapachula chiapas con una profundidad que vemos ahí en los datos de 89 kilómetros 4.0 de magnitud es el último sismo registrado por el servicio sismológico nacional y son en total 76 sismos en dos días vamos a ver el sismograma canarios chiquipistle que está ubicado ahí en el volcán popocatépetl vemos aquí en color rojo como nos muestra el sismograma el sismo detectado ayer a las 21 a 20 horas con una magnitud de 4.3 con epicentro en pinotepa nacional oaxaca asimismo a los 14 minutos después a las 21 a 34 horas en color azul se registra un sismo también de 4.1 cerca del epicentro anterior y aquí como vemos el sismograma mostraba actividad ayer a las 29 horas pero hoy ya ha estado más estable y sigue con actividad pequeña en esta imagen vemos el volcán como emergía la columna de ceniza a las 7 17 horas de este 16 de abril del 2019 así se miraba el volcán esta mañana aquí en esta imagen de popocat del señor carlos clemente se observa como la nubosidad del volcán en este momento a las 15 03 horas aquí a través de las cámaras de web camps de méxico siendo las 15 horas con 4 minutos se aprecia como ya tenemos nubosidad en la zona del volcán lo que impide su visibilidad recuerden seguirnos en kairos producciones y vulcano 77 seguimos con este reporte buenas tardes